Será que se nota el paso del tiempo Que cierra las cicatrices del alma Yo como soy discípulo del viento Me siento a esperar que llegue la calma Será que le doy demasiadas vueltas Y ni veces caigo en la misma trampa Menos mal que ahora duermo a pierna suelta Yo nunca pierdo toda la esperanza Será que alguna vez me emborracho Con el licor de todos los licores Y no soy mucho más que un mamarracho Que solo busca huir de sus temores En la primavera Que se me escapa corriendo por las aceras En la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras Creo que sí vale la pena Creo que sí vale la pena Y a veces cuando estoy solo conmigo Y se apagan las luces de mi casa Un universo busca su propio ombligo Y ojo de un huracán que todo arrasa Y no quiero preguntar donde vamos No quiero saber de donde venimos Solo sé que tengo el tiempo en mis manos Si te quedas un ratito conmigo En la primavera En la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras Creo que sí vale la pena Creo que sí vale la pena De las tristezas De las tristezas Vale la pena cuando A tus ojos Quieren llorar pero me disimulan De reojo Todas las flores florecen después de la tormenta Que voy a hacer Que voy a hacerle si tu beso me sabe lamentar Es la primavera Que se me escapa corriendo por las aceras Es la primavera Que se me escapa volando donde tú quieras